Hola amigos de Cisla, el día de hoy les presentamos este destilador de la marca Felisa. Los destiladores Felisa están fabricados totalmente en acero inoxidable tipo 304, equipados con una válvula desconcentradora, la cual sirve para minimizar la formación de sarro y otras incrustaciones. Su tanque evaporador está recubierto con resina antiadherente, para evitar la adherencia de las incrustaciones y facilitar la limpieza. Condensador en acero inoxidable, que sirve como precalentador del agua de alimentación, hasta 18 litros por hora. Válvula de drenado, dispositivo de nivel constante y válvula desconcentradora. Elementos calefactores, tipo de inmersión blindados. Control de bajo nivel para protección por fallas en el suministro del agua de alimentación. Purifican a menos de 1.5 partículas por millón de sólidos. pH de 5.4 a 7.2 y no menos de 300.000 ohms de resistividad. Agua tipo 2. Y recuerda, todo lo que necesitas para tu laboratorio está aquí. SysLab, tu mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!